realizando publicaciones que son muy difíciles de hacer y ampliar nuestros conocimientos a través de la lectura y el conocimiento sobre todo del libro y que la mayor cantidad de gente lo pueda adquirir. En nombre de toda la brigadier general, Ignacio, te agradecemos que estés en este ciclo de charlas y le recordamos a todos que le den me gusta a nuestro video y se suscriban a nuestro canal y sin más, pasamos a que el compañero no dé la charla, pues ya arrancamos un cachito atrasados y, como siempre, esperamos las preguntas al final de la charla e Ignacio la va a estar respondiendo todas y cada una de ellas. Ignacio, te cedo la palabra. José, muchísimas gracias por la invitación para poder exponer en este ciclo de conferencias la brigadier general. Para mí es un homenaje, es un lujo hacerlo, me siento muy halagado y espero estar a la altura de las circunstancias. Perón íntimo, ¿cuál es el objeto de Perón íntimo? Yo, generalmente, estoy haciendo historia hace muchos años y me he dado cuenta, no es que me dé cuenta yo solo, sino que todos nos damos cuenta de cuánta falsedad hay, cuántos ríos de tinta, de mentira, de los profetas del odio existen en la historia. Y lo decía ya Hugo Buas hace muchos años, la historia es la patria, si nos falsifican la historia es porque nos quieren robar la patria. Y precisamente esta frase de este gran escritor se graba en el corazón de todos nosotros porque nos sentimos que la falsificación histórica en el fondo es que nos quieren robar los verdaderos hechos de los prohombres de la Argentina. Y uno de esos prohombres fue Perón. Perón que a través de 77 años de vigencia que tiene en el país ha tenido pro y contras a lo largo de todos estos 75 años. Y ahí es donde vemos que la historia sobre él hay quienes lo demonizan permanentemente. Hoy, por ejemplo, le hice una entrevista a este Sanata a este italiano de Bolonia y habló diciendo de la familiaridad del fascismo con el peronismo. Insisten con esas cuestiones. Y entonces está la demonización de Perón y después están aquellos que lo han canonizado que lo ponen como si fuera un semidios. Yo trato de no caer en ninguno de los dos extremos porque precisamente Perón fue un hombre con sus aciertos y con sus errores más aciertos que errores y lo que yo hago en este libro y en estas investigaciones es trabajar esa personalidad, ese hombre, esa formación, cómo cómo se forjó Perón a lo largo de la historia. Y entonces es ahí que el libro tiene pocas fuentes bibliográficas. Yo no me fío de los autores que escribieron sobre Perón. ¿Por qué digo que no me fío? Porque generalmente sucede lo que decíamos antes. Está el caso de Enrique Pavón Pereira de que yo he trabajado 15 años a su lado, me siento uno de sus discípulos. una vez Enrique me dijo Ignacio espero que vos puedas escribir todo aquello que yo no pude decir. ¿Por qué me decía eso Pavón? Porque Perón era, lo censuraba, no le permitía tal vez publicar todas las cosas que Enrique sabía y que debía callar. Porque Perón manejaba con mucha genialidad lo que se llamaba su figura y su, hoy se dice marketing, no necesitaba Perón asesores de imagen sino que él sabía perfectamente cómo mostrarse. Por eso no hay fuentes prácticamente bibliográficas sino que lo que hay son documentos. También lo decía Hugo Guás la historia sin documentos no es historia es fábula. Y cuando nosotros apelamos a los libros de historia vamos a darnos cuenta que generalmente están flojos de papeles están flojos de sustancia no tienen lo que se llama sustento en hechos concretos en documentación que certifique o que tenga el apoyo para que el hecho no sea inventado por el historiador. Entonces en este caso el libro tiene mucha documentación el libro pues se reproducen 150 documentos en un CD donde se pueden consultar y se pueden ver son papeles cartas fotografías papeles públicos papeles privados borradores de Perón discursos que él pronunció antes de ser Perón. Entonces en este aspecto lo que yo trato de rescatar es la humanidad de este hombre la humanidad que es algo que hay que bucear hay que hay que involucrarse en los orígenes de dónde es qué de dónde procede como decía Sócrates el conocete a ti mismo por eso yo buceo en el mundo Perón en el universo Perón de una manera que me permite a mí poder conocerlo poder saber quiénes lo formaron cómo forjó su carácter cómo se crió quiénes fueron sus sus maestros cuáles fueron sus lecturas sus primeras lecturas etcétera etcétera y acá hay algo muy importante para destacar Perón tiene lo que se llama una formación matriarcal Perón es criado por su abuela la vasca Dominga Dutey y las dos hijas que tuvo Dominga de su primer matrimonio con Miguel Martirena que eran educacionistas los padres de Perón en 1901 se van al sur de la Argentina a Chubut a Puerto Camarones y Perón si bien acompaña a sus padres en esa experiencia porque el padre había había comprado una estanzuela para hacer un desarrollo de ovejas y agropecuario Perón el colegio en Patagones era una escuela muy humilde y el padre quería que Perón se formase y que fuera digamos una persona que accediera a la educación había una sola escuela en Camarón yo publico una fotografía de Perón en esa escuela es una fotografía muy pintoresca y entonces lo que hace el padre le pide a su madre a Dominga Dutey que Perón y su hermano Mario Belino vayan los dos a vivir con ella y así es como Perón es forjado por esa mujer por Dominga Dutey que era una mujer era hija de dos vascos venidos de Iparralde de los vascos en Francia y tenía una cultura muy exquisita esta señora lo mismo que sus dos hijas que eran las dos educacionistas que tenían un colegio donde Perón asistió a las aulas en esa escuela que las hermanas Martirena Dutey tenían acá en el centro de Buenos Aires por lo tanto acá lo importante es que Perón recibe esa formación de estas tres mujeres y son las que lo van a que los van a forjar como un hombre de una sensibilidad social muy a flor de piel la sensibilidad social de Perón la recibe a través de estas mujeres y Perón esa sensibilidad la va a desarrollar desde pequeño ya cuando él iba a la estancia de sus padres de visita en el verano le recriminaba a su padre por qué los peones no comían en la mesa de ellos y comían fuera de la mesa familiar ya Perón a los 6 7 años le inquietaba esta situación y Perón se lo manifestaba y lo enfrentaba a su padre como diciendo esto no es justo por eso Perón ya desde chico tiene una inquietud por la igualdad tiene una inquietud que se la manifiesta a sus padres y que va madurándola a lo largo de su crianza y de los años que va avanzando junto a estas tres mujeres que son las que lo forman a Perón la sensibilidad del niño también implica la educación de las letras de los clásicos y muy importante de la religión las tías son las que le enseñan a rezar el breviario son las que los mandan a estudiar la doctrina cristiana con Monseñor Razore ahí en la basílica de Nuestra Señora de la Merced en el centro portero Perón recibe ahí las primeras las primeras enseñanzas cristianas y se forja como un un joven con inquietudes sociales a través de la doctrina social cristiana eso Perón lo recibe de pequeño por eso esto en el libro yo lo desarrollo como una especie de núcleo esencial para conocer la personalidad de Perón la abuela es quien hace todo lo posible para que Perón ingrese al colegio militar es todo mentira que porque era hijo natural hubo problemas para que ingresara no, no había un problema de poder pagar el colegio y la abuela consigue una beca de estudios a favor de Perón para no pagar los estudios y de hecho que esa beca se la conceden ¿por qué? porque no era una familia con mucho dinero no nos olvidemos que el colegio militar cuando Perón ingresa en 1911 era un colegio donde recibía la elite de la elite donde iban familias pudientes familias poderosas familias con historia o con mucho dinero y no era el caso de Perón la cuestión que Perón ingresa al colegio militar es un estudiante normal no está ni entre los primeros 10 ni entre los últimos 10 de su camada pero él hace ese colegio y recibe la formación de entonces que era una formación liberal era una formación muy enciclopedista y también la impronta de los militares prusianos que habían llegado al colegio militar años antes de que Perón ingresase y es ahí donde él también observa esa y recibe esa disciplina tan férrea que lo mantuvo que Perón la mantuvo durante toda su vida siendo subteniente Perón va destinado a Santa Fe en primer término y en esa en esa experiencia en Santa Fe Perón escribe unas líneas que yo quiero compartir con ustedes siendo subteniente apenas había cumplido 18 años cuando me destinaba al regimiento 12 de infantería de línea en Paraná había ido a Paraná y después estuvo en Santa Fe mandaba yo la primera compañía una sección de 80 soldados y de suboficiales fue mi primer contacto con una realidad humana que contemplé con preocupación no exenta de emoción allí vi por primera vez y a conciencia las miserias fisiológicas y sociales ese impacto sobre mi sensibilidad entonces estaba destinado a perdurar toda mi vida porque en aquel momento me dije si algún día puedo esto será lo primero que remedio comencé entonces a concebir el patriotismo no como el amor a la tierra de nuestros mayores ni a sus riquezas ni a sus ciudades o sus pueblos sino a nuestros hermanos argentinos que son los que más merecen y necesitan esto Perón lo escribe a los 18 años acá podemos ver ya a ese gran estadista que ya de pequeño tenía esta inquietud por cambiar la realidad social de la Argentina ¿por qué? porque Perón había observado las injusticias de la oligarquía en su propia familia con su abuela con su abuela Dominga discriminada por el médico Tomás Liberato el abuelo de Perón que le hacía hijos y no se los reconocía que la trataba como si fuera de tercera categoría Perón había visto la injusticia de la oligarquía en su propia familia y esto es lo que a Perón le preocupaba luego Perón en el año 20 va a la escuela de sus oficiales donde Perón la llaman la escuela de vida ¿por qué? porque Perón sabía que teniendo relación con los suboficiales él sabía que tenía contacto con la Argentina profunda Perón no no se encandilaba con los actos sociales si bien era un gran esgrimista era un hombre de un porte de una presencia tremenda con esa sonrisa que siempre él llevó en su cara y esa situación pero Perón quería esos años en la escuela de sus oficiales que fueron 6 años le sirvieron a él para darse cuenta de cuál era la realidad de la Argentina que la realidad de la Argentina no estaba en el círculo militar en el jockey club o en los clubes oligarcas o en los barrios donde la gente vivía elegantemente sino que Perón sabía que la realidad de la Argentina estaba en esos suboficiales que traían sus problemas y Perón los escucha se pone a su servicio permanentemente se involucra los ayuda y es ahí donde él empieza ya a forjar el Perón que nosotros después vamos a conocer y ahí vamos a ver que en esos años en el año 20 21 Perón descubre obviamente el deporte como una herramienta inclusiva y Perón funda un club de fútbol en Flores Perón vivía en Flores en ese momento un club de fútbol para los chicos de la calle para los chicos pobres para los chicos que no tenían acceso porque no nos olvidemos que en el año 20 la Argentina era una Argentina muy desigual y Perón observa y sabe que a través del deporte había inclusión había igualdad había posibilidad de limar las asperezas de los más poderosos con los menos poderosos y él crea un club de fútbol que se llama Juan Domingo Perón y él compra los botines y le compra los zapatos y le compra las medias y la camiseta de fútbol y se hace cargo de una cantidad de chicos precisamente para darles un poco de dignidad y para darle la posibilidad a que esos chicos se sientan útiles y se desarrollen como personas a través del deporte porque el deporte eso es lo que provoca Perón también yo hablo sobre los amores de él en distintas etapas hay quienes me han criticado por estas cuestiones yo no hago chimentos ni utilizo comentarios o fuentes orales que muchas veces levantan falacias o calumnias sino que yo trabajo sobre papeles y descubrí que Perón tiene un romance con una tía la tía Mecha que era mayor que él era una prima hermana de su padre bueno acá también muestro a ese Perón humano a ese Perón que se enamora a ese Perón que le propone a la tía casarse la tía lo rechaza bueno es importante observar esta personalidad de Perón porque si no nosotros solamente nos centramos en Evita y en Isabel que son las dos mujeres más importantes que ha tenido Perón de las tres y son las mujeres que han forjado una etapa importantísima como fue Eva Duarte y como después fue Isabel Martínez pero la verdad es que yo acá hablo sobre las mujeres también anteriores que tuvo Perón sobre sus romances y sobre esa sensibilidad del hombre que se enamora que el hombre que le propone matrimonio a su tía y la tía lo rechaza esto también es mostrar la realidad de la historia es mostrar la realidad del personaje nosotros a través de estos detalles de estas cuestiones de estas cartas de estas relaciones vamos a poder configurar al personaje y lo más importante es eso es conocer la profundidad del ser y no quedarnos solamente con la vida pública porque Perón todo lo que hizo desde su vida pública en el año 43 en adelante todo eso tiene una historia hacia atrás que es donde él sustenta y donde él precisamente está a la altura de las circunstancias por las experiencias de vida que él trae y consigue él se casa con Aurelia Tizón una mujer seis años menor que él yo esto lo explico porque los biógrafos decían que le llevaba quince años nadie busca los papeles nadie busca los documentos yo me preocupo yo rastrillo yo me tomo el trabajo de ir a las fuentes y demostrar las falsedades de los historiadores y esta Aurelia Tizón es una mujer especial una mujer muy sensible también con gran cultura hija de dos inmigrantes españoles el padre era de Madrid y la madre era del País Vasco igual que su abuela y la verdad y la verdad es que Aurelia una mujer que Perón amó muchísimo porque fue su primera esposa y no solamente su primera esposa sino que no tenía obligaciones más allá de su actividad militar por ende ese amor con Aurelia yo acá lo cuento con cartas entre ellos que nunca se habían publicado con anécdotas con situaciones donde vamos a observar la importancia también de lo que Perón recibe con Aurelia a Perón lo designan agregado militar en Chile en el año 36 obviamente en el libro hablo sobre su no vinculación con la revolución del 30 aclaro precisamente saliéndole al cruce aquellos historiadores muchos que se dicen peronistas que lo acusan a Perón de golpista en el 30 bueno acá hay cartas y documentos que yo menciono como para que podamos tener bien en claro cuál fue la postura de Perón en el 30 pero él se va a Chile en el 36 y está dos años se va con su esposa su primera esposa y Perón en Chile es donde yo desarrollo la tesis de que ahí él conforma o hace el primer ensayo de lo que es de lo que yo llamo el proto peronismo Perón en Chile como agregado militar desarrolla una actividad enorme no solamente en el ámbito diplomático que era donde él tenía que ocuparse sino que en el ámbito social en el ámbito cultural en el ámbito académico en el ámbito militar Perón se transforma en un hombre hiperactivo en Chile y hace todo tipo de ensayos porque se dedica a la investigación histórica se dedica a esbozar lo que luego fue y él ya lo analiza en algunos discursos que yo publico en el libro que son inéditos obviamente él analiza lo que es la geopolítica de la América Latina y la importancia de la región de América Latina frente a Estados Unidos que ya Perón acusa a los gringos de ser quienes nos querían someter y quienes nos estaban pisando para que la Argentina no se pusiera de pie la realidad es que Perón ahí también en Chile funda un club para los lustrabotas y los carillitas pide autorización a las autoridades chilenas y crea un club para estos de su peculio él paga un espacio alquila un local y también crea un club deportivo esto es importante porque Perón también lo que allá había hecho en 1920 en Flores y me olvidé de contar que cuando estuvo en Paraná fundó el primer club de box de Paraná Perón era un hombre inquieto sabía que el deporte igualaba en Chile también lo hace y acá en Chile vamos a ver estos discursos que están reproducidos aquí vamos a observar la profundidad de Perón que ya había pasado por la Escuela Superior de Guerra estamos de acuerdo él era profesor de Historia Militar y de otras de otras materias más asignaturas más había publicado algunos libros Perón era un hombre cultísimo y de una de una sabiduría superlativa que lo puso por encima de todas sus camaradas de entonces tanto de su camada como mayores y como los menores en Chile se enferma su primera esposa muere Aurelia Tizor en Buenos Aires y Perón cae en una gran depresión y esa depresión cambia le produce en Perón un desequilibrio emocional muy profundo porque él a través de esa mala experiencia transita lo que se llama la noche oscura de la que habla San Juan de la Cruz Perón tiene esa noche oscura esa noche oscura donde él no encontraba consuelo porque su amada esposa había fallecido tan joven por eso los militares los superiores al ver esta realidad de Perón le proponen la misión europea y Perón es designado observador para ir a Italia él elige ir a Italia no por nada en particular sino porque él algo el italiano lo esbozaba porque su bisabuelo había venido de Génova si bien los ancestros de Perón son franceses como lo he dejado demostrado en algunas investigaciones publicadas en los medios de comunicación acá en Argentina la realidad es que Perón va a Italia y la misión de Europa a diferencia de la misión con Chile es absolutamente diametralmente opuesta la misión de Europa Perón desarrolla una actividad estrictamente militar va como oficial alpino y está en distintos destinos Chieti Aosta Merano Bipiteno etcétera en distintos destacamentos o distintos regimientos alpinos donde Perón se transforma en un gran oficial alpino reconocido por sus camaradas reconocido por el general Santovito que Santovito después va a morir en el frente soviético en la segunda guerra mundial y esos amigos y esos amigos de Perón precisamente acá lo que yo desarrollo en este libro y me tomo el trabajo de hacerlo es ver cuáles fueron si tuvo vínculos o no con los fascistas si Perón realmente como se dice fue recibido por Mussolini o no fue recibido por Mussolini bueno estos oficiales alpinos no eran fascistas eran patriotas eran antifascistas y la realidad es que yo en el libro desarrollo la tesis de que es falsa esa atribución que se hace Perón de que se encandila con el fascismo esa atribución que se hace o que se dice o que se le atribuye que Perón copia la carta del laboro y que Perón trae ese fascismo y que ahí descubre todo lo que va a ser luego a los pocos años su desarrollo político o su lanzamiento a la política no, no, no acá absolutamente yo lo desmiento yo lo desaliento y lo pruebo y lo pruebo con documentación lo pruebo apoyándome también acá sí me apoyo en dos autores extranjeros que son Ran and Rein que prologa mi libro y Alan Ruckier precisamente Alan Ruckier tiene algunas algunos análisis muy interesantes sobre la figura de Perón porque lo que dice claramente Ruckier es que Perón cambió la cultura política de un país que era liberal y la Argentina dejó de ser liberal y por eso a él no le perdonan no le perdonan que la Argentina se haya enfrentado al imperio británico y al pseudo imperio norteamericano y por ende en ese sentido es lo que no le perdonaron y por eso se lo acusa a Perón de fascista cuando Sproul Braden viene a la Argentina como embajador solamente está ocho meses como embajador y en esos ocho meses hace un gran daño pero también le hace un gran favor a Perón acá en el libro desarrollo ampliamente su temporada en Italia cuento quiénes fueron sus amigos cuáles fueron los lugares donde él visitaba hago toda una especie de desarrollo sobre Perón cuando deja el ejército la formación alpina y va como adjunto de Virginio Zucal el agregado militar en Roma Perón va como auxiliar de él que si bien eran camaradas de la misma camada y Perón pasa unos meses en Roma hasta que regresa a la Argentina regresa a la Argentina Perón da una conferencia que yo publico parte de esa conferencia en el libro y Perón va destinado a Mendoza le hacen el gran favor se lo sacan de encima porque veían que Perón había venido muy comunizante como decían los milicos de entonces lo veían muy comunizante y la realidad es que Perón va destinado a Mendoza y le hacen el gran favor a Perón porque en Mendoza él se va a encontrar con dos camaradas de armas con Farrell y con Mercante y esos tres militares junto a Perón son los que van a empezar a cimentar esa idea del GOU y del golpe del 43 de la revolución del 43 precisamente en esa temporada en Mendoza que duró aproximadamente un año donde Perón va destinado como oficial de de alta montaña y obviamente él traía toda la experiencia de los militares alpinos es ahí donde Perón va a desarrollar en ese vínculo con Mercante y con Farrell esa idea de que había que acabar con la década infame que la década infame estaba siendo un desastre en la Argentina porque si bien es cierto que ha tenido luces ha tenido muchas sombras Perón utiliza en sus cartas muchísimas veces la década infame y lo pone entre comillas refiriéndose a esa década que si bien ha tenido grandes estadistas como fue Fresco el gobernador en la provincia de Buenos Aires y hubo un gran desarrollo en muchos aspectos la realidad era que la oligarquía le había puesto el pie al pueblo y el pueblo no podía progresar y por eso el fraude y por eso todo lo que hemos visto a lo largo de esos años que Perón también lo sufrió en carne propia porque también hay quienes lo asocian con Justo o con Uriburu y Perón no estaba ni con Justo ni con Uriburu él siempre se mantuvo al margen de estas cuestiones políticas ideológicas y él no se casó ni con los nacionalistas del 30 y del 40 ni tampoco se casó con los liberales mazónicos o o o o o los liberales ideológicos que tenía la Argentina él pensó ya en esa tercera posición Perón ya se ubica antes de la tercera posición él ya sabía que no estaba ni con uno ni con otro sino que tenía una mirada superadora una mirada que iba mucho más allá de lo que estaba sucediendo en la Argentina de entonces donde los movimientos nacionalistas tenían una profunda influencia cultural y donde los liberales también tenían el dominio del poder del Estado en la revolución del 43 Perón tiene una participación decisiva y es es notable destacar que en esa revolución el primer cargo que recibe Perón va como secretario del ministro de guerra siendo uno de los artífices del gobierno él no pide ningún cargo para él no tuvo la ambición que si tuvieron muchos de sus camaradas de ser ministros secretarios de Estado o lo que fuere él se ubica como un simple secretario ministro de guerra obviamente pasan los meses y la figura de Perón va cada vez creciendo más en el año 43 elige ir al Departamento Nacional de Trabajo obviamente Perón ya sabía que la conquista del poder se hacía de la mano de los trabajadores y eso ya él lo tenía muy claro y por eso pide el Departamento Nacional de Trabajo que era un sello de goma que no le había dado trabajo nunca a nadie y ahí como en el Departamento Nacional de Trabajo que luego se transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión Perón ya establece Perón ya establece dos organismos dos institutos donde le va a dar espacio a la mujer no nos olvidemos de lo que decíamos al comienzo la formación matalcal de Perón es la que le va a dar a Perón un bagaje de incluir a la mujer en la vida social y política y por eso se crea hay una comisión pro sufragio de la mujer en el año 43 y Perón también crea una dirección del trabajo de la mujer en la Secretaría de Trabajo y Previsión luego Perón de la Secretaría de Trabajo bueno sabemos que el terremoto de San Juan acá cuento la aparición de Eva Duarte en la vida de Perón cómo la conoce a Evita en qué momento no fue en el Luna Park eso es absolutamente falso publico la fotografía de cuando Perón y Evita se ven por primera vez y cuento los detalles de cómo fue el encuentro que fue cuando Perón convoca el día 17 de enero del 44 a los artistas sindicalistas y empresarios para hacer ese gran festival que se produjo el 22 de enero en el Luna Park y ahí es donde Eva Perón asiste junto con sus colegas artistas y se sienta en la primera fila del Hemiciclo Porteño donde hoy funciona la legislatura de Ciudad de Buenos Aires y en esa primera fila estaba sentada Eva Duarte junto con Olinda Bozán Perina de Alesi y muchos actores más estaba Mirta Legrán imagínense el dinosaurio de Mirta Legrán todavía sigue con vida estaba sentada ese día en ese Hemiciclo y cuando termina Perón de pronunciar el discurso que le da a los artistas empresarios y sindicalistas Eva Duarte se acerca y le hace lo que se llama la legato de oreja y es ahí donde Perón ve en esa mujer y eso Perón lo cuenta yo lo cito en el libro Perón cuenta cómo fue ese primer encuentro y cómo Evita logró cautivar el interés de Perón ese mismo día ese lunes 17 de enero y luego el 22 de enero que fue el sábado fue el gran festival donde efectivamente Eva Duarte fue con Rita Molina y después de ese acto multitudinario en una par que duró 10 horas Perón junto con el coronel Invert se van a cenar con Eva Duarte y con Rita Molina y Perón conoce a Eva Duarte ese día en forma más plena y ahí comienza esa historia de amor que yo la cuento en el libro porque es importante también mostrar cómo fue esa historia de amor el amor en un estadista es importante tenemos que ver la importancia que tiene la sensibilidad la importancia que tienen los personajes de segundo tercer y cuarto orden en la vida de Perón eso también en el libro surge mucho esta información acá también hablo sobre la detención de Martín García sobre quienes hicieron el 17 de octubre quienes son los que forjaron el 17 de octubre y hablo también del matrimonio civil de Perón con Eva Duarte que fue en Junín celebrado por Hernán Ordiales el escribano el hombre de confianza de Perón hablo del protoperonismo desarrollo figuras como Ordiales fray Pedro Recart que era el gran fraile amigo de Perón un fraile lego franciscano que fue el religioso más próximo a Perón y le dedico un capítulo entero al fraile porque realmente fue decisiva la influencia que tuvo sobre Perón para que lo obligara a casarse si quería ganar las elecciones ahí obviamente también me ocupo del matrimonio religioso me ocupo del viaje de Vivita a Europa de algunos jalones de ese viaje como es el encuentro con Franco como es la visita con Pío XII que fue de los más exitosos se da porque no se aplica la doctrina de Perón ni la comunidad organizada ni el modelo argentino en su tercer gobierno esos documentos hoy ya no existen para la clase política y ahí están las soluciones para la Argentina yo aquí termino José si estás de acuerdo extraordinaria exposición Ignacio te hemos escuchado con muchísima atención y estábamos viendo ahí en el grupo que hay una en el grupo en los comentarios que hay unas discusiones entre que el fascismo sí que el fascismo no que patriotas sí que patriotas no ¿podés aclarar un poquito eso? extenderte un poquito más sobre ese tema sí Perón en su presencia europea su presencia europea en su estancia europea él no no tiene vinculación con los fascistas a diferencia de lo que decía Fermín Chávez que yo ahí contradigo al maestro pero no necesariamente todos los que escriben historia han acertado Chávez decía que Perón tenía relaciones con Farinucci y no sé con quiénes otros más de estos fascistas irreductibles la realidad es que las amistades de Perón no se centralizaron en el fascismo sino todo lo contrario en los oficiales alpinos en Hinchiza de Camerana que fue era un noble alpino como él y en otros personajes más que no tenían que ver con el régimen fascista y con relación a que había sido recibido dos oportunidades una vez en Milán y otra vez en el Palacio de Venecia yo también apelé a la documentación y no existe esas entrevistas que tuvo con Mussolini Perón no se encandila con Mussolini Perón le llama la atención la personalidad de Mussolini como personalidad pero no la doctrina del fascismo Perón no no mama no amamanta el fascismo no trae el fascismo a la Argentina porque ya Perón era populista porque acá también a Perón se lo acusa de ser populista y Ruquier dice lo voy a leer porque es importante nunca utilizo la palabra populismo porque es peyorativa porque dice yo estoy en contra de ese movimiento esos nuevos movimientos tienen algo en común son presidentes que llegan con mucha legitimidad con gran porcentaje de votos en países que estaban en crisis uno de los cometidos de los nuevos presidentes es transformar la institucionalidad ser constituyentes refundar la vida política pero lo más importante es que amplían la ciudadanía incluyen gente que estaba descontenta que protestaba contra el sistema anterior y esa vía electoral que había perdido sentido porque era manipulada con el fraude o el clienterismo permite a los sectores marginados hacerse escuchar y contar con elementos de distribución de la renta nacional entonces cuando se utiliza el insulto de populistas en realidad se cuestiona esto es cierto a veces se pasan de la raya pueden ser más o menos autoritarios pueden tener su propia idiosincrasia pero la verdad es que llegaron a través de un deseo popular de participación y representan una ampliación de la ciudadanía y eso es un fenómeno importante decir populistas porque no son demócratas de corbata me parece incorrecto esto que dice Riquier hace una interpretación de lo que Perón trajo a la Argentina de lo que Perón transformó a la Argentina darle voz a los que no tenían voz darle trabajo a los que no tenían trabajo darle dignidad darle la posibilidad de progresar y eso no es obra del fascismo eso es obra precisamente del justicialismo precisamente de la doctrina social cristiana del sermón de la montaña Perón ahí es donde alimenta esta creación maravillosa que es el justicialismo que es el peronismo que no tiene puntos en común con el fascismo por más que lo fuercen lo dice también lo dice Rannan Reiner en el prólogo lo dice claramente en sus obras por más que vos quieras forzar hay un larguísimo camino indemostrable de esa sociedad del peronismo con el fascismo es un grave error y es lo que le achacan los enemigos de Perón porque precisamente lo atacan por donde pueden lo atacan porque fue fascista y no lo fue lo atacan por diversas cuestiones que yo vengo demostrando a través de distintos artículos periodísticos donde salgo a mostrar la verdad de lo que fue el peronismo y no las creaciones ideológicas que lo que buscan hacer es denostar clarísimo Ignacio yo quería ahí también preguntarte se depende de las preguntas que están haciendo en el chat de youtube sobre el tema de la religión en Perón me quedó ahí en el en el tintero lo que nombraste del fraile franciscano si como eso lo vinculas en el tiempo con con católicos reconocidos así como el padre Castelani como el padre Hernán Benítez como el padre Escurra como como crees que eso influenció no solo en Perón y ese el catolicismo de Perón se continuó en otros en otros personajes de nuestra historia por supuesto Perón como decíamos al comienzo recibe una formación clásica le enseñan a rezar el breviario sus tías se hace un hombre religioso él es terciario de la orden de la merced estando en Roma él visita y se hace devoto del ícono de la virgen del salus populus romano el mismo ícono que el papa francisco cada vez que hace un viaje apostólico va a rezarle para despedirse y cuando regresa a Roma Perón se hace amigo del fraile Zamora que es un fraile argentino que está en la iglesia argentina que está a cargo de los mercedarios y él tiene una vida religiosa que la fue madurando de toda su niñez y su adultez y durante toda su formación cuando ya fue oficial de la escuela superior de guerra y en los distintos lugares donde le tocó estar en el año 43 él lo conoce a Fray Pedro Recar Fray Pedro Recar era un vasco igual que él un vasco de Francia de Iparralde de los mismos pueblos muy cercanos de donde fue era su bisabuela su abuela Dutain y Recar logra despertar la simpatía de Perón y Recar se transforma en el fraile confidente se hace amigo era lego lego significa que era el último orejón del tarro no era ni diácono ni sacerdote los legos eran para servir a los religiosos con jerarquía y él era el último orejón del tarro pero Recar Recar es uno de los hombres que más influencian en esta sensibilidad cristiana en esta doctrina social cristiana que Perón ya la traía con él pero la pone en práctica ya en el año 43 donde él forja el proto-peronismo a lo largo de todo el país y es importante el armado de lo que implicó este proto-peronismo y la importancia de la presencia religiosa en Perón de los franciscanos y de los mercedarios obviamente después Perón va a sabemos que después Perón mantiene la enseñanza religiosa en las escuelas es designado hermano de la primera orden franciscana y después hubo problemas con la iglesia como siempre hay problemas es un tema el tema del Perón y la iglesia es un tema para un trabajo que habría que hacer que todavía no está hecho y que sería muy interesante que se puedan aclarar algunas cuestiones que erróneamente se le han atribuido al peronismo como erróneamente han atribuido que él fue excomulgado cosa que es falsa pero bueno todas estas cuestiones hacen también la importancia que hubo en esa época de otros sacerdotes como el padre Benítez si bien estaba mucho más cercano a Evita que a Perón como el padre Virgilio Filipo y otros obispos que fueron claves en la formación de Perón obviamente el padre Castellani con quien Perón tuvo una buena relación y una gran admiración de Perón a la obra del gran escritor argentino y de los más importantes que ha tenido la Argentina lo que pasa es que hubo muchos nacionalistas católicos que se desencantaron con Perón desde el comienzo y esos nacionalistas católicos son los que conspiraron y los que sembraron mala entraña en el Vaticano y trataron de denostar a Perón como pudieron que son los mismos nacionalistas que lo van a terminar derrocando en el año 55 y que van a ser cómplices de la dictadura del 55 y que luego esos mismos nacionalistas van a terminar algunos pidiéndole un lugar a Perón como le pasó a Sánchez Sorondo a Mario Madeo dos de los nacionalistas católicos que lo derrocaron en el 55 y que conspiraron durante todo el gobierno de Perón del 46 hasta el 55 pero sí es cierto que la importancia de la religiosidad de Perón es clave en forjar el movimiento que forjó lo decía claramente Perón cuál es hoy lo publiqué en un Twitter un periodista de Estados Unidos le pregunta a Perón cuál era cuál era qué tipo de doctrina iba a haber o qué significaba la doctrina para él y Perón le dice al gringo algo muy fácil le dice lo quiero leer le preguntó es cierto que ustedes representan una nueva doctrina le pregunta al gringo y Perón le dijo sí pero no tan nueva como olvidada por muchos porque tiene más de casi dos mil años de historia que es el cristianismo nuestro movimiento ha sido y sigue siendo cristiano y humanista esto lo dice Perón en el año 71 precisamente cuando ya Perón estaba preparándose para el retorno para el regreso para que se terminara en esos años de exilio y a través este gringo lo cortó en seco como diciéndole nosotros nuestra raíz está ahí y por eso el peronismo sigue siendo vigente en la Argentina el peronismo lo que hace es darle un contenido político a la doctrina social cristiana le da una herramienta un ejercicio de la política o sea el sermón de la montaña él lo lleva precisamente al desarrollo social y económico del pueblo y es lo que él hace y es lo que él logra y es lo que no le perdonan por eso siguen acusando de populistas pero recién acabo de leer lo que dice Ruckier ¿qué significa ser populista? ¿interpretar lo que el pueblo necesita? ¿darle lo que el pueblo está esperando del Estado? bueno eso es lo que fue Perón clarísimo Ignacio la verdad que una definición que comparto enteramente a veces una ceguera de los que nos consideramos nacionalistas de no entender que el nacionalismo práctico en la Argentina ha sido el peronismo y eso es un poco lo que la brigadier general viene a poner en acción nuevamente ¿no? es decir acá estamos nacionalistas peronistas hombres religiosos que tengan una tendencia hacia la justicia social les damos un espacio para para militar me gustó me gustó mucho lo que vos dijiste de de traer a colación el perón humano ¿no? porque a veces también se diviniza un poco a Perón ¿por qué no nos tirás algunas líneas de cómo cómo trabajar eso y no pensar que todo lo que dijo Perón es palabra revelada y mostrarlo más humano con con sus con sus luces muchísimas y con sus sombras también como todos nosotros ¿no? exactamente José mirá acá lo importante es destacar que Perón fue un ser humano un ser humano diría yo extraordinario irrepetible es un ser irrepetible y eso lo pone por encima de muchos otros mortales lo pone en 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 el peldaño de la historia entre los grandes hombres de la historia argentina no me gusta hacer comparaciones con San Martín y con Belgrano no es con Juan Manuel de Rosas o sea al margen de las comparaciones que son odiosas lo que lo que Perón logra y logró con su doctrina fue realmente transformar a la Argentina a la Argentina oligarca en una Argentina más justa socialmente justa ¿no? económicamente libre y soberana eso es lo que Perón logra con su doctrina y esa doctrina él no la inventa él no no lo que hace él es entender la humanidad y lo que el pueblo necesitaba y eso él lo hace en esta vida íntima en esta vida privada en esta experiencia con los suboficiales cuento acá una anécdota que Perón estando en 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 Mendoza en Puente del Inca Perón comía con los con los suboficiales y con los colimbas ¿sabes? y eso los camaradas lo miraban mal porque ¿cómo vas a comer? esa cuestión clasista muy clasista es la que ha existido en la Argentina y todavía existe y él sabía que ahí encontraba la verdad él encontraba la realidad por eso eres un ser realista por eso tiene realismo puro porque sabía que la Argentina no terminaba en el barrio norte o en la Recoleta la Argentina profunda es toda esa Argentina a quien él logró interpretar y no solamente interpretó sino que le dio herramientas para que el pueblo se pusiera de pie para que el pueblo fuera oído para que se le tuviera consideración para que ya no hubiera una conmiseración sino que fuera protagonista de la historia que sea protagonista de su historia la historia la escriben los pueblos y Perón le dio la posibilidad a la Argentina de que el pueblo escribiera su historia y por eso el peronismo hoy tiene esa vigencia que tiene y eso está en toda esta formación previa a ser el Perón público y eso es lo que yo rescato en esta obra y me parece fundamental para poder entender al hombre al hombre la historia como es Perón saber de dónde sale porque esto el líder no se construye fácilmente hoy vemos una cantidad de candidatos que no sabemos a qué se dedican que no tienen el oficio a veces la política es un arte y el arte lo sabe hacer el artista no el CEO o el médico o el cantautor la política la hacen los políticos porque tenés que tener el oficio la voluntad de servicio y eso es lo que Perón tenía en sus entrañas esa sensibilidad del niño que a los 6 años le dice a los padres por qué no comen con nosotros en la misma mesa o sea que ya decimos que Perón era populista a los 6 años bueno sí pone él era populista y qué problema era un hombre que se preocupaba por la gente por la gente que vivía desigualmente y eso es lo que a él lo transformó y por eso él la elige a Evita y no elige a una mujer de la oligarquía ni de las militares amigas de sus camaradas militares él elige a Evita porque él sabía que para hacer esa transformación necesitaba una mujer revolucionaria una mujer que fuera al frente una mujer que no se preocupara por el qué dirán sino una mujer que se pusiera a la altura de la importancia que Perón le quería dar a la mujer en la Argentina el movimiento justicialista es el que más importancia le ha dado a la mujer en la Argentina y hoy vemos que se lo ha desfigurado y acusan que el peronismo apoyó el aborto que el peronismo que Evita era pañuelo verde bueno una cantidad de barrabasadas que no tienen nada que ver con la idiosincrasia ni con la doctrina de Perón ni de Eva Duarte que fue su capitán extraordinario Ignacio para ir cerrando bueno los saludos desde varios lados de Moreno Mar del Plata 3 de Febrero desde creo que era Chubut y comentarte lo siguiente nosotros siempre hemos defendido desde el nacimiento de nuestra organización a la compañera Isabel Perón en este perón íntimo ¿qué papel jugó Isabel Perón la primera mujer presidente y avalando todo lo que venía diciendo recién la primera mujer presidente no recuerdo bien si Diego decía Diego Macieri en el mundo o en Latinoamérica ¿qué papel jugó ella? en este libro yo menciono a Isabel pero la realidad es que yo me ocupé del Perón hasta el 46 47 no avancé sobre el Perón del Perón de la tercera presidencia no trabajé la etapa del exilio tengo un libro trabajando sobre esas cuestiones sobre las claves secretas del exilio de Perón y ahí en ese libro Isabel tiene un protagonismo muy importante yo rescato también la figura de Isabel lo he hecho públicamente cuando cumplió 90 años una nota que publiqué en el diario Perfil donde fui el único el único que ese día mostró la verdadera historia de Isabel y reivindicó su figura como Presidenta de la República el único en todos los medios lo que hicieron fue darle palo y el único que publicó esa nota fui yo por lo tanto yo también le reivindico a la señora de Perón maltratada denigrada ignorada prohibida ¿cómo se puede dar el lujo de tratar a esa mujer como la trae? es la mujer de Perón no se bancan que sea la mujer de Perón no se bancan que Isabel haya sido Isabel Perón no se bancan el gobierno de Isabel que puso a la Argentina de pie nuevamente gracias al modelo argentino que Perón había había trabajado y que había presentado en el discurso para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso Isabel puso a la Argentina de pie no hubo desocupación no había problema con la moneda a ver y hoy la tratan como si fuera el gran demonio de la Argentina yo la reivindico Isabel en este libro no me ocupo de su figura porque me ocupo del Perón del previo a ser Perón y algunos hechos de su vida pública como secretario de trabajo su discurso del estatuto del Peón su protoperonismo quiénes fueron los personajes que lo rodearon quiénes hicieron el 17 de octubre y el viaje de Vita a Europa para contar algunas cosas que era importante contar y que no se sabía pero Isabel obviamente que yo también reivindico su figura reivindico su dignidad y la Argentina es muy injusta con la mujer de Perón Bueno Ignacio saludo de sigue llegando de Neuquén de Remedio de Escalada de bueno nuestra organización está en 12 provincias en 30 municipios de la provincia de Buenos Aires y lo que queremos llevar a la práctica política es la palabra de ustedes las enseñanzas de nuestros arquetipos de nuestros formadores y poner al peronismo de pie todo lo que dijiste es para poner al peronismo de pie y para reivindicar al verdadero peronismo que nos quieren nos quieren robar o nos quieren deformar así que yo te agradezco de corazón en nombre de toda la brigadía general esta excelente charla que nos has brindado y bueno te invito a todos los que ven este video a adquirir el libro que que es un un gran libro y y para aprender verdaderamente de 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 perón y del peronismo así que te dejo el cierre con un mensaje sobre todo para la gran cantidad de militantes jóvenes que nosotros tenemos la mayoría de nuestros militantes son jóvenes así que te dejo la palabra para que le des un mensaje a ellos José yo te agradezco enormemente que me hayas dado esta oportunidad para mí como te decía al comienzo es un halago poder hablar en este espacio siempre lo sigo con mucha simpatía y con mucha cercanía si bien no nos hemos cruzado anteriormente pero cuando yo recibí la invitación de Ignacio a mí me resultó sorprendente porque dije bueno al menos lo que uno hace lo tienen en cuenta porque como bien decíamos al comienzo como lo decías muy bien vos nosotros trabajamos poniendo el cuerpo para nosotros esto no es un negocio yo no 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 vivo de esto esto lo hago por amor lo hago por vocación y eso se lo quiero decir a los jóvenes que tengan esperanza que tengan ideales que sepan mirar la Argentina lo decía Lugones nosotros tenemos mejores ojos para mirar la Argentina no todos tienen los mismos ojos para ver la Argentina y la Argentina no es lo que hoy vemos ni es lo que muchos nos quieren vender sino que la Argentina está en la realidad de ese pueblo sufriente de ese pueblo que ha ido perdiendo la dignidad ¿por qué? porque se han ido alejando de la doctrina que Perón nos vino a entregar porque claro es muy fácil hoy criticar cosas pero las conquistas sociales las conquistas políticas la presencia de la mujer las conquistas lo que es la ley del contrato de trabajo que se la debemos a Isabel y el aguinaldo y todos los derechos sociales hoy todo eso se ve como que es normal pero hace 60 70 años eso no existía la Argentina era para pocos la Argentina era para un paivelo de gente que eran los que mandaban y los demás eran esclavos eran descartados como lo dice el Papa eran descarte el pueblo era el descarte de la Argentina y Perón el encontró en ese pueblo y le dio el lugar al pueblo que merecía le devuelve lo que la oligarquía le robó durante años y eso es lo que estos jóvenes de la Brigadier tienen que entender y por eso es importante conocer al personaje para amarlo y admirarlo pero también saber que era un hombre que tuvo luces y sombras y yo las sombras yo las sombras no hago censura no las oculto yo a Perón lo muestro tal cual es me critican algunos compañeros por eso me critican diciendo qué necesidad tenés de decir esto lo otro no sabes que yo tengo grandeza intelectual y tengo honestidad intelectual si bien por ahí no es esencial pero sí ayuda a la construcción del líder y el líder implica que es un hombre con luces y sombras en el caso de Perón mucho más luces que sombras y entonces la realidad es esa que los jóvenes encuentren a quién seguir a quién imitar porque obviamente la vida implica para el militante para el hombre que está ejerciendo la política tenemos que tener el aliciente y tenemos que tener el arquetipo y el modelo a seguir porque el hombre se mueve a través de los modelos sin ninguna duda y Perón es un modelo a imitar por eso acá yo lo presento humanamente sepan cómo era ese hombre cómo se hizo ese hombre quién lo formó a ese hombre qué lecturas tuvo ese hombre de qué manera él fue incorporando a su personalidad y a su carácter todas estas enseñanzas que no las adquirió en la Italia fascista como erróneamente se lo atribuye Perón vio toda esa realidad y esa injusticia social antes de la Italia fascista por eso es un grave error quienes lo asocian que el peronismo es el fascismo criollo error grave error Perón es Perón y Perón como yo digo se la banca se la banca y la vida de él se la banca y por eso él está hoy donde está lo quieren sacar de la política y ponerlo en el bronce que es lo que intentaron hacer en el gobierno anterior haciendo ese monumento horrible ahí que pusieron sobre Paseo Colón cuál es la idea de ponerlo a Perón en el bronce es sacarlo de la escena política yo no lo quiero a Perón en el bronce yo lo quiero a Perón ¿sabes dónde? en la personalidad y en el fragor de la militancia juvenil que es lo que hoy necesitamos que es lo que hay que rescatar hoy si no estamos liquidados estamos liquidados ¿por qué? porque no tenemos horizonte no tenemos destino estamos perdidos enorme cierre Ignacio muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que estuvieron siguiendo esta conferencia los invitamos a verla nuevamente en nuestro canal de YouTube y bueno tuvimos algún problemita técnico durante la mitad de la conferencia está grabada se va a subir toda nuevamente para que no se pierdan ni un segundo de esta extraordinaria disertación de compañero Clopet nuevamente muchas gracias Ignacio y a todos les decimos que nos vemos en la próxima José gracias a vos a Ignacio también y a todos los compañeros mi mi presencia afectiva junto a la milita